Con el apoyo de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, la Universidad Autónoma de Sinaloa logró acopiar un total de 35 toneladas de víveres que este martes se cargaron en camiones con destino a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para ser distribuidas entre los damnificados por el huracán Patricia. El rector de la UAS, Dr. Juan Elogio Guerraliera, acompañado de la directora de la Unidad de Bienestar Universitario, licenciada Patricia Corrales de Guerra, además de funcionarios de la Administración Central, apoyaron personalmente en las labores de cargamento de los dos camiones que salieron con destino específico a la Universidad de Guadalajara, quien solidariamente hará llegar los apoyos recabados en los diferentes centros de acopio que la Casa Rosalina abrió en todo el estado. El Dr. Guerraliera señaló cómo el viernes se instaló la Comisión de Contingencia Ambiental y el sábado por la mañana ya estaban operando los centros de acopio en ocho puntos de las cuatro unidades regionales. Los daños esperados fueron mucho menores, afortunadamente, y se mandó la nota de que ya no se necesitaba ayuda del exterior. Yo entiendo que el exterior es del extranjero y parece ser que se desactivaron los centros de acopio. No tuve yo información de que hubieran cerrado y enviado el producto y nosotros, bueno, hoy hicimos el último llamado. Están por llegar aproximadamente 10 toneladas más. Vamos a mandar dos camiones cargados de acuerdo a lo que cada uno puede llevar y son aproximadamente entre 30 y 35 toneladas. Esto va para Jalisco por la vía de habernos comunicado con el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, donde ellos tienen un centro de acopio, entonces va de universidad a universidad. Guerraliera agradeció la participación de quienes hicieron posible poder llevar un poco de alivio a quienes resultaron afectados por el que fue considerado el huracán más grande en los últimos 50 años. A través de esa institución llega quienes lo ocupan y vamos a tener la nota final una vez que nos firmen de recibido y garantizar que lo que la gente se desprendió en esta tragedia pues le va a llegar a quien hoy más que nunca está ocupando. Por su parte, la directora de Bienestar Universitario agradeció ampliamente a quienes apoyaron con sus donaciones y expresó lo que este tipo de acciones representa para quienes participan en ellas. Lo sientes, ¿no? De decir, me siento tan responsable que me estás dando lo que tú te estás quitando o lo que tú me quieras aportar. Ahí estamos ya aprendiendo algo, nos está dejando algo. Una lección para nosotros, un aprendizaje y eso nos ayuda más a hacer más de lo que estamos obligados o con la responsabilidad que tenemos hoy en día. Hasta las instalaciones de Bienestar Universitario llegaron dos camionetas doble rodado cargadas de apoyos, una de ellas provenientes del partido sinaloense que fueron acopiadas por la señora Angélica Díaz de Cuen y fueron entregadas a la UAS por el presidente del partido, maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien precisó que era un apoyo de tres toneladas que se integraron en 300 despensas. Creo que este es un granito de arena y lo hacemos con mucho gusto, pero sobre todo cuando se hace a través de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me dio mucho gusto cuando escuché a través de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa que esto se hace de universidad a universidad, ya que esto va a parar a la Universidad de Guadalajara y de esa manera nosotros estamos seguros que esto va a llegar a gente que en este momento lo necesita. La otra unidad fue entregada por el director de Servicios Estudiantiles de la UAS, licenciado Ricardo Chávez Cabrales. En el informativo nos reunimos todos los funcionarios de la Administración Central, directores, para apoyar a los damnificados del huracán Patricia y se logró recabar cuatro toneladas y media que aquí hacemos entrega de ella. Con imágenes de Anel Abrada reportó para Informativo UAS, Rocío Ibarra.